Ah, vale, Drexhtar, Lord, Varou, FaFK o es anime? Cuando no hay demonios sabe es anime, que hijos de perra Ya si, pa que coño quiero ir a amenazar y me si no hay el demonio Vamos a jugar con Drexhtar Me tira más jugar con Lord, Varouf, pero... Me voy a dejar con Drexhtar, a tomar por culo Lo único que posiblemente juegue en torno a elementales y después intentar darle el ataque a... Pero es que ya no me sirve tanto como antes Muy buenas, eh, FaKi... FaK... FaK One Man Bienvenido a FaK One Man Bienvenido al canal Vale, pues mira, me voy a llevar este, voy a congelar y siguiente turno me llevo este y lo copio Todo el mundo a la pista de baile Nada, hemos pensado igual Este post para comérselo le viene muy bien Vale, Javaspin 1, nivel 3 Congelar aquí para este... va a ser que no, vale, lo voy a dejar así Menos mal que hemos puesto de aquí, si no me he matado a la pompita Para arriba que me voy Vale, este va como un bestia a todo nivel 2 Yo creo que la mesa que tenemos aguantamos sin problema Ah, pues no, pues este... hostia, no me jodas, que me ganas con esta mierda Hostia Toma aquí Joder, colega Lo menos mal que tengo mucha armadura, vaya F He visto sus embirros, fijaos las estadísticas Y me van a comer ya directamente Y eso ha pasado Te deberíamos llevaros este y no hacer un reroll y vender a este, tío Ya para el siguiente Vale, vamos a seguir tirando de este A ver si aquí no me lo harían tanto Elementales 2 Llevaba el 5-1, pero yo creo que se lo habrán comido ya Posiblemente, vale Lo dejamos igualmente así Si, acabo de buscarlo en Google Dice, libera un juego de aventura point and click cancelado de Warcraft Triple Es triple para el siguiente Me sigue rentando este aquí, porque este... nada, este aquí todavía El siguiente turno es todo el 7, tenemos 9 Venderé este, pillaré este Y subo de nuevo Vale, 24 para mí, 54 para él me dice 70 me da el otro programa Hombre, si me pegan bien Si, empate, bueno Sigo Estamos aquí los dos héroes mal ardo del juego Los invitados quieren divertirse Solo que no me diga Este era vender otro más Y vender otro más No me da mala atención, la verdad Para el siguiente Locos Para el siguiente Para el siguiente Este ha subido todo locamente para arriba también Es de los míos O todo o nada O todo o nada Claro Menudo espectáculo Hay esbirros más fuertes Pero lo dará todo en la fiesta Este que vaya copiando el resto La otra opción sería meter el ajem Y después intentar conseguir gemitas, tío Que tampoco sería tan malo Pero aquí sería este Este y quitarnos este Y después ir copiando esto que vaya sacando Bueno, bueno Aquí me van a hacer pupa Tenemos robot, elemental Javaspin Y bestia, ¿vale? Siguiente turno Vuelvo a subir Vendo este Y pillaremos el mejor que hay aquí, tío A ver si hay alguna hidra o algo así 73 para mí No me jodas Contra este Porque estás nivel 5 Has subido todo loco también Es de los míos también La buena subida loca A uno A uno, a uno, a uno Cuidado 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 Que empatamos al final Ay, mis espirros no tienen cuidado No va a pillar este Lo único que quitarme este Pues este se va bufando menos Por lo cual no sé si quitarme este O quitarme este Porque quitarme este Es un poco arriesgado Pero claro Este se me bufa menos Es ya el gusto De cada uno Me voy a quitar este Vale Y se va a quedar así De momento Este sí que tengo Una mesa muy mala ¿Vale? Está claro Pero bueno Vale Mira, lleva a Nomi Pues mira Al menos está mal Si es nivel 5 No lo matamos Pero se queda 6 Me tienta ya subir Sigo tirando este aquí No voy a hacer así Me quedo este Me lo tengo que dar Dos turnos Bueno Es un pirata Que me vale para este Pues bueno No es el de pirro Mira Congelo para el segundo Miltrex Es que son 20 de ataque Que sí Pero es un puto 1 De salud Pues vamos a dejarlo Esta vez así A ver qué pasa Estos tengo que venderlos ya Este también Y este también Si tengo que hacerme la mesa Desde el principio Solo que si este Lo consigue hacer doradito Y que estamos a 44 de salud Nivel 6 No vamos mal Pero ya a partir de aquí Me van a dar de hostias Bestias 3 Nivel 6 Vale Vale 18 para mí 53 para él Lleva a un 6 enemigos Tochardo Bueno Al menos me ha pegado Bien para mí Pega por aquí Pega aquí Toma Toma Que bien han pegado Llevan toda la semana Pegándome fatal Mis espirras Y ahora pegan bien Me gusta Toma daño Chúpate esa Vale 15 No vale 18 para mí 53 para él 27 de empate No está mal Vale Voy a quitarme Este Voy a pillarme Este Cachis Hay que meter Este Esto habría que quitárselo De en medio Lo Nos vamos a dejar así, ¿vale? Siguiente turno Habrá que quitarse este El 79 para mí No me jodan Y eso pasa por darle Provocar al Shiga-enemigo Va también con dos de estos Pero es normal Se ha ido cogiendo Lo que le ha ido dando De niveles altos Se le nota Lo bueno es que aquí Se puede comer tremenda hostia Si me van pegando bien para mí Vale, a mí un 79 Pero toma hostia, ¿eh? Colega Héroe Que nunca me cojo Mesa de mierda Y vamos aquí Full salud Me dan un triple Ahora Vamos a ver Me dan este También Vamos a ver Vamos a ver Sería cuestión De meter este Ahora Siga-enemigo Un fucking 8 Tengo esto, ¿vale? Es enorme Cuidado con el suelo ¿Ya te marchas? Ah, qué lástima Habría que meter este El Bran Debería irse fuera Siga enemigos Que copiase este Igualmente son muy flojos Voy a seguir aguantando este Solo que va a meter Solo una hostia, tío Pero bueno 44 Salud Seguimos, tío En bestia 5 Lo único que va a meter Solo una hostia Esto El 97 Para nosotros, tío Cuidado que sobreviva Al final Tiene pinta De que sobrevive La 2 Renacerá ese Ay, cabrón Y es el Terminal Es el limpia parte De la mesa Chicos Como haremos Con el de la mesa No me jodas A full salud Va a ser la partida Increíble De los increíbles ¿Vale? He quedado Joder No es este Colega Ya me quedo este Contra el muerto Si me estoy Por llevarme Este y todo Me falta Este Colega Aunque se ha Para este turno Venido a la fiesta Esbirro Somos libres ¿Necesitas un trago? Adelante, adelante Cuantos más mejor Han llegado Nuevos reclutas Que se lo robe a este Y a este Le vamos a copiar A los más grande Ya está Que no es nada Del otro mundo Pero bueno Y si me ve Se va al otro Pero es que Son muy flojos Me vendría muy bien Este agarado Tío Y este al final Lo sigo aguantando Como ganemos 40 pies Aquí en principio Si este Es bestias 5 Tío Full salud Tío No Vale Que pena Que pena que no me den El ministro Torado Porque en este caso Si que coge estadísticas Locas En cuanto a ataque Ha quedado este Bestia 5 Lleva combo Chicos Te lleva combo Un Mira Uy 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 Creo que llegan ya muy tarde Ya puedes haber salido antes Pero venga Un Un zap Joder Va La cosa Es bestia 5 Esto huele a combo Colega Esto apesta A combo Va a meter Una hostia gigante Esto Pero no sé Si dárselo al zap A ver si me debe ser Un otro triple Me han dado 20.000 de eso Nada da igual Aquí Va a ser 95 De ataque Cuidado que me saca La partida Del copón Con semejante mierda Podría moverle Lo de ataque A este Pero Entiendo yo Que lo que tenemos Es suficiente Esperemos El 99 Para nosotros Vale Y eso que la saca Aprovecho Tío Chicos Se viene Si viene La partida Perfecta Se viene Partida Perfecta Chicos Con esta Mesa Vale No sé Si lo matamos 25 No 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 Y hemos ido aguantando con esa puta mierda Igual, tío Chicos, es la partida Hay partidas con héroes muy buenos Vamos a 40 de salud toda la partida Y en los últimos turnos Me meten dos hostias gigantes y me matan Y hay otras partidas que El puto héroe de mierda Que estamos jugando No doy ni un puto duro Por este héroe, tío Y nos acaba la partida perfecta que era 43-44 de salud, tío Es increíble, este juego me sorprende cada vez más Macho Pero bueno, yo creo que también Yo creo que hemos ganado porque nadie iba con Leroy Y con Mantide, no tiene pinta, tío Porque si no, seguro que me hubiesen jodido Algún momento, pero bueno Vale partidita con el puto Tector Que no da más duro por él No da más duro por él No da más duro por él